hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina hacía un montón que nos hacía un vídeo de compritas de aliexpress y acabo de recibir unos kits en concreto son tres kits y son de una marca que yo no conocía y bueno pues esta marca surgió porque bueno trasteando por aliexpress y viendo las novedades que hay y tal vi unos kits con unas imágenes que me encantaron y bueno pues entré en la tienda y la verdad que tenían cosas bueno tenían y siguen teniendo cosas preciosas dije bueno pues voy a pedir ahora he pedido tres digo voy a pedir 33 que me enamoraron y voy a ver bueno pues qué tal es el gráfico que eso es muy importante qué tal son los hilos que también son para mí lo más importante de un de un kit de aliexpress lo más más importante que traiga un buen gráfico que veamos que tiene que pues que puede tener una definición adecuada con el proyecto que hemos escogido y que tenga una calidad de hilo en principio aceptable y bueno pues he recibido estos tres kits la verdad que estaba deseando recibirlos para ver bueno pues para ver todo todo eso que os estoy contando y bueno evidentemente en cuanto los he recibido los los he abierto para ver para ver cómo eran por dentro gráficos y los telas bueno en fin la verdad que es que me ha sorprendido muy muy gratamente de hecho cuando tengan trabaja o sea es decir el 11 del 11 ya tengo alguno más metido en en la cesta y voy a repetir porque me ha gustado muchísimo 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 en esta marca esta tienda por lo que está viendo sólo tiene que ir de punto contado es decir el que nos viene la tela blanca o veis la que no viene la tela impresa y bueno si tuviera que deciros que todavía no los he bordado pero bueno ya sabéis que de punto contado a mí a mi sop me fascina y esta de ahora bueno es que me ha encantado bueno vamos a ver vamos a empezar por esta monería que son unos unos botecitos y bueno pues son unos tarritos en los que dentro del tarrito pues hay imágenes como de momento de buenos momentos que podemos de los que podemos disfrutar y debajo hay un mensaje el mensaje está en inglés pero bueno se entiende fenomenal lo voy a sacar de aquí porque como tengo encendida la luz la luz os da el reflejo y para que lo veáis bien mirar mirar que botecitos más mono dice mirar aquí debajo dice durmiendo bajo las estrellas la tienda de campaña por la noche aquí de los globos a los aéreos aéreos estáticos dice globos el festival de los globos aquí que hay un jardín y al fondo hay una casita relajando relajándonos en el jardín aquí dice mirar otra casita con un campo bueno es que dice un verá en vacaciones de verano un día en la playa Playa, andando por el acantilado, la ciudad por la noche, vayamos a volar cometas, que esto me encanta. Yo tengo una cometa y cuando voy a alguna playa que sé que va a hacer un poquito de viento, me la llevo ya a los niños también. Bueno, la verdad es que me pareció tan bonito y tan colorido que dije, bueno, no me lo pensé. Deciros que hay otro de otros tarritos, pero no son los tarritos igual, son como más bajitos y llevan así como un lacito también muy, muy monos. Y creo que también he visto como estos tarritos, como si hiciera pareja más o menos, por dentro de los tarritos traen cositas de Navidad. Bueno, vamos a ver cómo son los gráficos. Yo me los he pedido todos en 18, no sé si los haré en esa tela o lo cambiaré. De todas maneras, bueno, pues he cogido los he pedido todos en 18 y así no tengo jaleo de si lo quiero hacer en esa tela o en otra, porque bueno, ya sabéis que yo soy mucho de cambiar tela. Mirad, os voy a enseñar el gráfico y bueno, al gráfico le doy un 10 porque se ve con una claridad impresionante. Es que se ve fenomenal. Está el gráfico bien grande y es que se ve muy, muy, muy bien. Bien, es papel normal y gordito. Y luego nos voy a enseñar todo el gráfico, no vaya a ser que haya algún problema, pero mirad, la verdad es que es una pasada. Y bueno, pues este proyecto, por lo que estoy viendo aquí, mirad, tiene 28 colores y todo se hace a cruz completa, a dos hebras. Tiene uno de nudo francés y tres de punto lineal y en el punto lineal hay de una hebra y de dos hebras. Y luego los colores, mirad, 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 qué colores, bueno, mirad, viene la agujita y la agujita, vienen dos, no sé si, a ver si lo veis, mirad, ahí están las dos, no sé si las veis, a ver si las podéis ver. Bueno, ahí hay dos agujas, otro punto a favor, las agujas vienen en su bolsita aparte y luego, mirad, los hilos, los hilos tienen un colorido, pero un colorido. Y me gustan muy, muy mucho estos hilos, mirad, mirad qué colores tan alegres y tan bonitos más, que me encantan. Vienen ya preparados y, bueno, mirad, los verdes, amarillos, rosas, mirad, qué cosas más bonitas. Ay, me encantan. Además, es un tacto que son suaves, pero no mucho, a mí es que me gustan así, pero son, tienen mucho brillo, me gustan mucho, es que me han gustado muchísimo. Me han gustado muchísimo. Y, bueno, pues aquí nos pone como un resumen de lo que hay en el organizador. Bueno, pues que hay 28 colores, nos pone el color que corresponde a DMC y nos pone cuántas hebras de 6 cabos trae cada color. Y, bueno, la tela también me ha gustado mucho, es una ida 18 y está fenomenal. Fenomenal, mirad, el proyecto sería así y lo que nos pone es la medida. La medida no la pone, pero bueno, mirad, mis manos así, así es que los tarritos no van a ser muy grandes. Y, bueno, pues este proyecto, la verdad es que es uno de esos proyectos de los que le vas viendo así el avance, por así decirlo, muy rápido. Porque haces un tarrito, luego otro. A mí este tipo de proyectos también me gusta mucho tenerlos, tenerlos empezados. Que, bueno, ya os estoy dando una pista para el año que viene. Por eso, porque, bueno, pues venga, que voy a hacer un tarrito. Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Bueno, pues este es uno de ellos. Vamos a por otro. Esto lo voy a apartar así por aquí. Y, bueno, otro que la verdad que cuando lo vi, bueno, yo ya sé por qué me gustó tanto. Mirad, os lo voy a enseñar. Es este. Lo voy a sacar de aquí. Y, bueno, a ver. Y, bueno, ya estáis viendo por qué me gustó tanto. El color azul, que, bueno, es mi color preferido. Y, aparte del color azul, porque a mí este tipo de proyectos que traen así muchas cositas, ya sabéis que me vuelven loca. Y, bueno, a este es que no le falta, a esta especie de vitrina, aquí en mi tierra sería alacena. Así, estilo vintage, así un poco antiguo, en el que hay un montón de cositas metidas en esa alacena. Bueno, es que me vuelve loca. Mirad libros. Bueno, aquí, como veis, hay hasta un erizo. Una planta de algodón en la que, bueno, pues hay un avillo, un ovillo, unas tijeras, el osito, un calcetín. Y, ahí hay como unas agujitas de puntos, más ovillos, como no, bueno, pues pinceles, un caballete, colores, estas cestas con un kit de bordado. Yo quiero pensar que es punto de cruz. Y, bueno, mirad, por aquí hay un montón de hilos, de carretes, de lápices y el gato ahí recostado, como guardando todo lo que hay, todo lo que hay en esta alacena. No me digáis que no es bonito. ¡Guau! Me encanta. Bueno. Pues antes os he dicho que le había pedido todo en Aida 18. Y resulta ser que no. ¿No? Mirad, este en Aida 14. Pues se comprende que es que este solo lo hay en Aida 14. ¡Ay, pues no lo sé! Bueno, el caso, que este en Aida 14, ¡ay, pues sí pone, mirad, sí pone cuánto medía! ¡Uy, madre mía, cómo estoy! Mirad, el de los tarritos en Aida 18 mide 26 por 34. Y este en Aida 14, y que he dicho antes, en Aida 38 será en Aida 18. Bueno, este en Aida 14 mide 34 por 42, o sea que no es un proyecto pequeño. Vamos a ver el gráfico. Se ve súper bien también, mirad qué bien se ve, se ve muy, muy, muy bien con su punto lineal. Y a ver, vamos a ver qué es lo que nos trae. Bueno, pues aquí por lo que veo creo que trae 47 colores y bueno, pues aquí tenemos cruces completas a dos hebras, tenemos hilos combinados, tenemos punto lineal a dos hebras, a una hebra y a una hebra. Pues la verdad que está muy bien, de todas maneras, lo tengo esto que traducir, pero bueno, esto es punto completo, es punto de cruz completo. Y bueno, mirad, os enseño otra parte del gráfico, que es esta, y bueno, pues se ve muy bien. Eso sí, tiene mucho punto lineal, o sea que para las que no les guste el punto lineal, este no va a ser su kit. Y yo es que a mí el punto lineal no me importa e incluso me gusta que tenga punto lineal porque ya sabéis que es lo que le da la definición al proyecto. Y mirad, este viene en esta tela café con leche. Es una tela muy, me gusta mucho, además se ve muy bien la trama, mirad. Pues esta va a ser que lo voy a hacer en esta tela, porque mirad como queda, veis, el proyecto tiene la tela esta y la alacena viene así con esos colores. Lo voy a hacer, este sí lo voy a hacer en esta tela, esta no la voy a cambiar, además me gusta, me gusta mucho la calidad de la tela. Mirad, porque es tiersecita, pero no tanto, me gusta, me gusta mucho. Y los colores, mirad. También trae su bolsita con las dos agujitas. Y mirad los colores, qué bonitos son. A ver, trae un total de 47 colores. Bueno, mirad. Trae muchos azules, pero bueno, también trae otros colores. También viene preparado, como me gusta, me han gustado muchísimo, es que me gustan mucho estos kits, eh. Ya os digo, que tengo que, voy a cogerme alguno más, voy a cogerme alguno más porque me ha gustado mucho. Me gusta mucho, mucho la calidad que tiene, mucho. Mirad, aquí tenemos más colores, mirad, marrones, verdes, azules, bueno, negro trae bastante. Y bueno, pues aquí, mirad, amarillo, rosa, azules claritos, qué bonito este. También más entre azul y gris, verdes, marrones, creo que va a quedar muy, muy bonito. Y sobre esta tela, mirad, mirad cómo quedan los colores. Creo que quedan muy bien, sí. Bueno, pues este es otro y, como os he dicho que eran tres, vamos a por el último. A ver, esto lo voy a retirar por aquí. Que no se pierda nada. Y bueno, pues el último, ya me voy preparando para lo que viene en un futuro de más o menos unos tres meses. Así es que os podéis imaginar de qué temática os estoy hablando. Os estoy hablando de una temática de Navidad, pero es un kit navideño que se sale un poco fuera de lo normal. De, bueno, pues árboles decorados, Papá Noel, regalos. Entonces, no sé, me gustó mucho porque lo vi tan original y mirad de qué quijos estoy hablando. Es de esta monería. A ver que lo saquemos de aquí. Por cierto, no os he dicho, os dejaré los enlaces en la cajita de información, ¿vale? Bueno, mirad, mirad qué cosa tan bonita. Es como una especie de pueblecito, pero decorado de Navidad. Ay, es que no sé cómo explicaros. Mirad, mirad el campanario. Luego sí, mirad, aquí está el pino, pero bueno, no está decorado navideño. Bueno, aquí esto es un reloj que se supone que corresponderá, digo yo, al campanario. Aquí está el resto como que de la iglesia. Delante de la iglesia hay una casita que es como una casita de jengibre. Y bueno, así como nevada, la parte de la iglesia tiene aquí esta campanita. Luego tiene la piña y bueno, por aquí las manoplas. A ver, evoca a la Navidad, pero en sí como que no hay nada de... ¡Oh, es Navidad! Es que es Navidad, invierno, no sé cómo explicaros, pero a mí me encantó. Me encantó. Vamos a ver cómo viene el gráfico. Este sí lo he pedido en AIDA 18 y el proyecto mide 27 por 41. Y bueno, el gráfico, mirad, se ve grandísimo, se ve muy, muy, muy bien. Y bueno, pues en papel, no es papel fotográfico, es papel, papel. Y la verdad es que para mí eso es un súper punto a favor. Vamos a ver la leyenda, porque la leyenda... Madre mía, dos folios de leyenda. Vamos a ver. Esto aquí nos trae cruces completas a dos hebras. Trae nudo francés de un solo color en blanco. Punto lineal de varios colores. Y bueno, esto seguirá siendo, si mirad, veis 49 y 50. Estos siguen siendo cruces completas a dos hebras. Y aquí tenemos hilos combinados. Y tenemos aquí medias cruces también a dos hebras. Y también tenemos a dos hebras con hilos combinados. O sea que el proyecto es completito, ¿eh? Luego, vamos a ver. Nos trae las dos agujitas en su bolsita. La tela, que es como la otra en AIDA 18, ¿veis? Este proyecto, bueno, pues es un proyecto así alargado. Esto, mirad, es una AIDA 18, pero se ve súper bien la trama. Y los colores, bueno. Tiene unos colores súper llamativos. Qué bonitos son, además. Es que tiene colores de todos los tipos, mirad. Y trae un total de, madre mía, de 67 colores. Qué locura, madre, uf. ¡Ay, qué curioso! Bueno, mirad. Esto es la primera vez que lo veo yo en un kit. ¡Guau, qué pasada! Mirad. Estos números traen, si os fijáis, traen enganchadas hebras de dos colores diferentes. Bueno, pues esto que tiene aquí de dos colores diferentes son los hilos combinados. Vamos a ver el gráfico y lo vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo. Mirad. Vamos a ver. Por ejemplo, ese símbolo, este que estáis viendo ahí, es el número 60 y que son dos combinados. Pues nos vamos al 60, que lo tengo aquí. Mirad. Nos vamos al 60, que lo tengo ahí. Y veis, ahí se ven dos colores diferentes, que tenemos que coger una hebra de cada color. Si yo quiero hacer, por ejemplo, este símbolo, el 66, que es ese símbolo, me voy a mi 66 y mirad, ya me tienen los hilos combinados puestos. ¡Qué bien! Otro punto a favor para esta marca. La verdad que, bueno, es que claro, yo esto no lo había visto. Me ha sorprendido muy mucho. ¡Qué bien, qué bien! Me ha encantado. Mirad más colores, mirad azules, malvas, verdes, blancos, rojos, pinos burdeos, rosas, más verdes, marrones, azules marinos. Bueno, qué colorido más bonito. Y mirad, más rojos, más salmones, más colores coral, morados, qué bonitos amarillos, azules. Mirad. Qué bonitos son. Bueno, pues este era el último kit que os tenía que enseñar. Deciros que estaba deseando enseñaros estos proyectos porque de verdad es que me han sorprendido mucho. Y, bueno, os animo a que, si queréis, le echéis un vistazo a la tienda porque tiene unos kits preciosos. Ya os digo que yo el 11 del 11 volveré a aprovechar para comprarme alguno más que ya tengo en la fiesta. Bueno, esto, a ver, esto para mí ha sido todo un descubrimiento, pero yo os digo que esto para mí ha sido todo un peligro. Porque, claro, ahora, por culpa de esta marca, tengo la cesta de Aliexpress otra vez llena. Esto es una locura. Pero, bueno, una locura sana y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Como yo digo, es nuestro vicio. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya me contaréis qué os ha parecido. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós.